Televidentes del canal JM Televisión, nos encontramos aquí en el Parque de los Algarrobillos, en la ciudad de Valladupar, acompañado del señor gerente de la Terminal de Transporte de Valladupar, Luis Eduardo Calderón, a quien queremos consultar referente a los toques de queda y a las nuevas disposiciones por la parte del señor alcalde. ¿Qué se tiene como plan estratégico para garantizar el transporte en Valladupar? Bueno, nosotros, en cabeza del señor alcalde, en cabeza de la Presidencia de la República, del Ministerio de Transporte, de la Superintendencia de Transporte, acatamos toda la normatilidad que sale a nivel nacional. Hoy en día es garantizarle el transporte a todas las personas a nivel nacional, tanto intermunicipal como interdepartamentalmente. La Terminal de Transporte sigue abierta las 24 horas, con todos los destinos en el rincón del país, prestando nuestros servicios por todas las empresas transportadoras. Nosotros nos acatamos a lo que diga el Gobierno Nacional y hasta el momento seguimos operando con normalidad. Si muy bien es cierto, nuestro señor alcalde ha sacado unos decretos, ha sacado un tema de pico y cédula, pero es para ciertos temas de negocios como locales, como bancos, como algunos otros tipos de negocios que están en la ciudad de Valladupar. Pero las personas que pueden viajar con toda la normalidad del mundo desde la Terminal de Transporte, y preciso, viajen desde la Terminal de Transporte. Viaja seguro, viaja desde la Terminal. Obviamente, sin descuidar los protocolos de bioseguridad. Como nos lo ratifica la Superintendencia de Transportes Públicos, nos ha dicho a nosotros, ustedes cumplen con el 99% en los protocolos de bioseguridad. Estamos como pioneros de las terminales a nivel nacional, cumpliendo con los protocolos. Y la invitación para nuestras empresas transportadoras, que son otros clientes, es que sigan cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Y hoy en día, lo están cumpliendo también al 100%. Desde entonces, viaja seguro, el autocuidado, el autocuidado de cada uno de nosotros es lo mejor. El tapabocas y el alcohol, no lo dejemos. Viaja desde la Terminal. Ese pronunciamiento que registramos aquí entre las cámaras de Noticias JM de Luis Eduardo Calderón, gerente de la Terminal de Transporte de la Ciudad de Valladupar. Para Canal JM, Juan Alberto España.